Yo quisiera amarte menos y por mucho que lo intento no te dejo de pensar. ¿Cuántas veces te he perdido y no encuentro la manera de que no te vayas mal? Escuché viejas canciones de cuando éramos amigos que quería recordar. Y ahora sigo dando vueltas, me perdí por el camino que me lleva a donde estás. Y a la vera del río te encontré, llorando porque ya no estás cerca de ti. Y ahora pienso en el tiempo que perdí, llorando ya por ti y no estabas ahí. Yo quisiera amarte menos y por mucho que lo intento no te dejo de pensar. ¿Cuántas veces te he perdido y no encuentro la manera de que no te vayas más? Escuché viejas canciones de cuando éramos amigos que quería olvidar. Y ahora sigo dando vueltas, me perdí por el camino que me lleva a donde estás. Y a la vera del río te encontré, llorando porque ya no estás cerca de ti. Y ahora pienso en el tiempo que perdí, llorando yo por ti y no estabas ahí. Y a la vera del río te encontré, llorando porque ya no estás cerca de mí. Y ahora pienso en el tiempo que perdí, llorando yo por ti y no estabas ahí. Y ahora pienso en el tiempo que perdí, llorando yo por ti y no studies. Jorotao en el tiempo que perdí, llorando yo por ti y noравств. Gracias.